Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Ander Romarate, Romarate Trainer en Instagram, que en la primera parte ya estuvimos hablando sobre deporte en el caso de personas con discapacidad y en esta segunda parte nos vamos a centrar sobre todo en las principales características de la planificación de una temporada en el caso de deportistas como pueden ser nadadores, corredores, ciclistas, triatletas y también al final hablaremos un poco sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y sus diferentes aplicaciones. Antes de empezar con la entrevista haces un llamamiento al patrocinador del podcast Audio Fit, que es una empresa que te da cursos sobre nutrición, fitness, entrenamiento, psicología, etcétera, por audio para que puedas aprender mientras vas a hacer la compra, mientras estás cocinando, fregando los platos, mientras sacas al perro, etcétera, ahorrando mucho tiempo. Puedes acceder al primer mes gratis en la aplicación si utilizas el enlace que voy a dejar en la descripción, que es fitmanpower.com barra audiofit y por otra parte después de esto os van a cobrar unos 10 euros al mes, que lo considero un precio de lujo para lo que te ofrece. También quiero recordar que vamos a hacer un curso presencial en Estepona sobre nutrición en deportes de fuerza con compañeros como María Casa o Víctor Bravo desde MediFitness y que vamos a tratar nutrición en deportes de fuerza, que es el tema que voy a tratar yo, en deportes de resistencia, protocolos como la cetosis o el ayuno intermitente en el rendimiento deportivo, nutrición en la mujer, etcétera. Y el curso iba a ser en principio en los meses de mayo y junio, pero al final se tiene que aplazar por el tema del coronavirus y deciros que si utilizáis el código fitmanpower, todo en mayúsculas, tenéis un descuento de 200 euros en el curso, que no es poco. Y simplemente eso y tenéis toda la información del curso en formosalud.com, que dejaré también el enlace en la descripción. No me voy a enrollar más y vamos con la entrevista. Pues vamos a pasar a una segunda parte de la entrevista. Yo creo que con esto hemos aprendido bastante de personas con discapacidad y creo que puede ser útil a toda la población, pero en esta segunda parte de la entrevista ya nos vamos a centrar en los ámbitos en los que tú entrenas. Voy a poner un poco en contexto porque yo había planificado la entrevista sobre todo enfocada a la natación, pero tú me has comentado que también hablas, que también entrenas ciclistas, corredores, triatletas. Entonces voy a hacerte primero las preguntas específicas de natación y luego quiero que hagamos como una especie de resumen de los mismos conceptos, pero cómo lo aplica a los otros deportes. Entonces, empezando con la natación, me gustaría que nos cuentes a grosso modo cómo debería ser la planificación de la temporada de un nadado. Vale, bueno, hablaremos generalmente de natación en piscina, luego tenemos natación en aguas abiertas, pero bueno, yo generalmente me centro de natación en piscina, así que con los triatletas, pues al final compiten en aguas abiertas, pero bueno, al final la forma de entrenar es similar. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que al final, como en todos los deportes, dentro de la natación, de competición hay distintas pruebas y vamos a encontrarnos pruebas que tienen una duración de 20 segundos, incluso un poco menos, como sería en 50 libre, y luego vamos a encontrarnos pruebas de una duración de hasta 15 minutos, como puede ser el 1500 libre. Entonces, obviamente, las necesidades o los factores limitantes del rendimiento de cada una de esas pruebas van a ser totalmente diferentes y, en teoría, los deportistas deberían de entrenar de una forma bastante diferente. Las demandas de una persona que van a dar 1500 metros van a ser unas y las demandas de otra persona que van a dar 50 metros libres, van a ser otras. Aunque sí que decir, para poder hacer una pequeña crítica, es que creo, en mi opinión, en lo general, en la mayoría de los clubes no se diferencia tanto como se debería diferenciar esto. Es decir, los nadadores entrenan, aunque sí que se suele individualizar determinados aspectos, creo que entrenan muy parecido a lo diferentes que son muchas de estas pruebas. Sobre todo, si llegamos ya al mundo del alto rendimiento, donde ya el propio NAOR tiene una serie de características que ha adquirido durante ese proceso de aprendizaje que tiene que empezar a afinar en otras cosas, ¿no? Llegamos más a nivel físico. Vale. Y, vamos a ver, entonces, explícanos un ejemplo de una distancia corta, cómo lo planificaría en la temporada y cómo planificaría en una distancia más larga como los 1500 metros. Sí, la temporada de natación, además no te he respondido a la pregunta, se suele dividir, normalmente buscamos, a diferencia con otros deportes, se buscan muy pocos picos de forma. Si hablamos de la natación de alto rendimiento, generalmente vamos a buscar una competición principal, que pueden ser o bien juegos o bien mundiales europeos, alguna competición internacional, o si no, digamos, los campeonatos nacionales, que se hacen en, normalmente se hacen en abril o mayo en la natación convencional, natación adaptada se suele hacer en junio y las convenciones internacionales importantes suelen ser en verano. Entonces, buscas un pico importante para llegar a ese campeonato, que sería el pico más fuerte. Pero, obviamente, para llegar a ese campeonato hay que hacer las mínimas para clasificarse. Entonces, si tú no eres Michael Phelps, seguramente hacer esas mínimas te vayan a costar. Entonces, vas a tener que sacar otro pico importante sobre febrero, marzo, en esos meses. Entonces, generalmente la temporada la divides para llegar fino a esa primera competición, que sería en febrero o marzo, y a esa segunda competición, que sería más ya tirando a verano. Sí que antes también, para poder ir a la competición de febrero o marzo, se suele hacer, te piden realizar otra mínima. Entonces, sí que se busca también otro pequeño pico, pues sobre noviembre, diciembre, y así al final de la temporada lo que intentamos buscar generalmente, lo que se suele hacer es eso, tres picos bastante fuertes, de forma, para llegar a esas competiciones lo mejor preparado posible. Entonces, en base a eso, pues vas dividiendo las cargas, las cargas de entrenamiento. Y a la antemano, en natación, se entrena muchísimo en comparación con otros deportes. Creo que a nivel de horas, yo creo que un nadador, sí, un nadador es el deportista que más horas mete a nivel de volumen semanal. Puede que algún triatleta le pueda superar, pero bueno, seguro que algunas horas de aguas abiertas van a dar más, o sea, van a meter más horas de entrenamiento que un triatleta. Entonces, de entrada ya, el volumen de entrenamiento es muy grande. Y la intensidad, pues, depende del entrenador. Al final, la gestión de la intensidad suele variar. Como te digo, en base a la prueba yo haría unos cambios enormes. Primero, le haría muchísima más importancia al trabajo en seco, como se suele llamar en la natación, que es el trabajo que se hace en gimnasio. Pero un poco, pues, como te comento, se buscan esos tres picos de forma, generalmente, y lo que se intenta es eso, acumular muchísima carga antes de llegar a esos picos, con luego un tuppering de entre una y tres semanas. Generalmente, se suele hacer entre dos para llegar lo más finos posibles a esas competiciones. ¿De cuántas horas de entrenamiento a la semana estaríamos hablando, más o menos? Bueno, pues, si hablamos de nadadores de alto rendimiento, nadadores que tengan un buen nivel en el ámbito nacional o incluso que compitan en competiciones de nivel internacional. Por ejemplo, si no recuerdo mal, hace poco leí un paper de Pollock, creo que era, que hablaban, bueno, esto es lo que hacían era analizar a unos nadadores élite británicos de nivel mundial y olímpico. Y diferenciaban a los nadadores en tres grupos, que era, creo que era el grupo de sprinter, el grupo de media distancia y el grupo de larga distancia, que si no recuerdo mal eran, entre el sprinter eran 50 y 100 metros, media distancia creo que eran 200 y 400 y larga distancia 800 y 1500. Y la media de horas de un sprinter creo que eran unos cuarenta y tantas horas de agua semanal, no, perdón, cuarenta y tantos kilómetros semanales de agua y el de uno de larga distancia 55. Pero, por ejemplo, hay otros papers de Mújica, por ejemplo, es un autor vasco también, nadadores australianos que llegan casi hasta los 60 kilómetros semanales. También hay de italianos que muestran que llegan también entre 55 y 60 kilómetros semanales. Y si preguntas a entrenadores, esto es así. En natación se entrena muchísimo, seguramente, pues porque al final al no existir impacto, el riesgo de lesión a corto plazo, a corto plazo, no es tan alto, entonces se puede meter un volumen muy alto, pero a largo plazo sí que creo que obviamente va a tener efectos, tanto físico como a nivel mental, porque al final tenemos que tener en cuenta que la natación yo lo veo en mis deportistas, en mis triatletas, por ejemplo, que a diferencia de otros deportes, aunque normalmente se entrene con gente, es un deporte duro porque tú cuando estás nadando estás con tu cabeza. Entonces, al final un nadador de nivel va a meter de agua al día, entre cuatro y seis horas diarias, si doble la sesión. Entonces va a estar cuatro o seis horas con su cabeza, pensando en las cosas que le pasan y siguiendo una línea, siguiendo los pies del de delante. Entonces, es un deporte que a la larga yo creo que si no se gestionan bien estos aspectos, se puede hacer muy pesado y es muy complejo. Aparte de esto, luego tener que soportar los otros aspectos que tiene cualquier deporte, presión, competiciones importantes, viajes. Entonces, creo que es uno de los deportes más duros que existen. He practicado otros deportes, no a ese nivel, pero creo que es uno de los deportes más duros que existen. Y ya te digo, pues puede rondar entre tres horas y seis horas de agua diarias. Se suelen tener normalmente de lunes a sábado. Y luego, aparte, el trabajo en seco, ¿no? Trabajo complementario y trabajo de fuerza en el gimnasio. Pues es un nivel de actividad enorme, la verdad. Y el tema que comentas, además, creo que en general, en deporte de alto rendimiento, a nivel mental, hay que ser bastante fuerte porque al final las exigencias y a otras cosas a las que renuncia fuera del ejercicio son muy grandes si quieres llegar a esos niveles. Y yo he conocido muchos casos de deportistas que han empezado a plantearse si de verdad querían hacer ese deporte, que en realidad les encantaba, pero cuando llegas a cierto nivel de exigencia les causa incluso repulsión, por decirlo de alguna manera. Entonces, es algo que hay que controlar porque al final el deporte es algo positivo, pero si llegamos a esos extremos puede llegar a ser negativo. Mira, un ejemplo, te voy a poner mi ejemplo. Yo antes podía llegar un día de mucha carga a nadar 14 kilómetros en un día. Yo creo que desde que he dejado de nadar, no he nadado en total. Si sumamos todos los metros que he nadado desde hace ya tres años, casi tres años, no he llegado a 14 kilómetros. Entonces, es el ejemplo que has puesto, me pasó a mí. Es decir, llegó un punto que dije, lo dejo, ya no puedo más. Y desde el momento que dije que lo dejaba, creo que tardé un año en entrar al agua. Y ahora pues voy muy, muy de vez en cuando y cada vez que voy son diez minutos, cinco. Entonces, es lo triste del deporte que al final, en mi caso se me fue de las manos. Me obsesioné tanto en ese deporte que en el momento en el que decidí dejarlo lo dejé de verdad. Entonces, eso es lo que nunca tenemos que llegar a ese punto porque al final la natación es el mejor deporte para mí. Entonces, ahora mismo, cada vez que voy a nadar, ya cada vez menos, pero me cuesta muchísimo. Entonces, es muy triste. Y esto, cuando hablas con deportistas de alternimiento, pasa mucho. Es porque nos hemos pasado de rosca. Y luego también, lo que pasa con estas personas es, en mi caso también, que la vida deportiva la cortamos muchísimo. Es decir, la quemamos. Si tenemos seis balas en nuestro cartucho, las balas las gastamos en los primeros dos años de etapa competitiva. Y luego ya nos quedamos sin balas y ya es imposible volver a recuperar esas balas. Entonces, es algo peligroso y creo que todo este tema, aparte del riesgo de lesión que puedes tener, es que a nivel mental pasa factura ahí. Aseguro que, de alguna forma u otra, se va a reflejar. De hecho, yo creo que, en general, en todos los deportes, el tema del volumen de entrenamiento se debería estudiar más en este sentido, en el sentido de cómo afecta a largo plazo psicológicamente al deportista, que todo lo que se estudia en cuanto a producir una supercompensación y adaptaciones. Porque a largo plazo va a ser peor que el deportista se retire pronto, que directamente mejore un poco menos, por decirlo de alguna manera simple. Sí, al final, la mayoría de los estudios, obviamente, simplemente a nivel metodológico es imposible hacer estudios tan largos. Entonces, son a corto plazo y obviamente los efectos que vemos es a corto plazo. Pero estoy seguro de que muchas veces, si tú analizas, sobre todo en el caso de natación, últimamente es muy significativo. Pero hay nadadores de un ciclo olímpico y eso es algo que estamos haciendo mal. Es decir, cuando la etapa deportiva, digamos, del entrenamiento de un nadador es de cuatro años, joder, nos tenemos que plantear una serie de cosas porque lo hemos reventado. Es decir, al final, ese nadador o ese deporte, y no solo en natación, en muchos deportes, cuando una persona empieza a practicar deporte, que igual empieza desde un nivel bajo, en pocos años ya llega a su pico de forma y ya no consigue superarse. ¿Y qué pasa? Que se frustra y al final seguramente lo deja. Entonces, nos tenemos que plantear esto y seguramente es por eso, porque, como has dicho, nos hemos pasado de rosca con ese deportista y en vez de haber pensado a largo, a medio plazo, hemos pensado a corto plazo, hemos querido ser resultadistas con lo que ello conlleva. Porque al final, creo que, aunque yo haya sido un nadador de alto rendimiento, creo que lo ideal habría sido que en el momento en el que deje de nadar, a alto nivel, yo siga nadando. Es decir, a un nivel más bajo, pero igual no compitiendo, pero que siga nadando. ¿Por qué? Porque el deporte, ese deporte, a mí me viene muy bien. Y eso yo lo trasladaría a todos los deportes. Personas que hacen triatrón que decides dejar de competir, perfecto. Pero deberías de seguir corriendo, haciendo bici, nadando, simplemente para mantenerte bien y disfrutar del deporte. Entonces, si deja una persona el triatrón de competir y no quiere hacer nada de eso, es que algo ha pasado. Algo ha pasado y seguramente si analizas es porque se ha matado entrenando y ahora ya no quieres saber nada de eso. Es como cuando te hartas a comer. Y a un punto que no quieres comer más, pues es un poco lo mismo. Un plato que te encanta, comes todos los días y llega un día que dices, ya no quiero comer más esto. Pues yo creo que es un poco algo similar. Sí, la típica canción que te la pones durante un día en bucle, todo el día y a la semana dices, madre mía, con lo que me gustaba esta canción. Y a mí me gusta mucho hablar también, ya que estamos hablando sobre entrenamiento y no podemos abarcar en un podcast tan corto demasiado, saber el 20% de los aspectos que nos van a dar el 80% de los resultados. Entonces, si tuvieras que centrarte en este 20% en el caso de un nadado, ¿cuáles serían los consejos que darías? Para mí la natación es un deporte bastante claro en este aspecto y ese 20% sería el trabajo de técnica. Si un nadador técnicamente no es bueno, no tiene nada que hacer. Es un deporte muy técnico donde es claro. Al final tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nadamos podemos avanzar de dos formas. Primero, el propio agua nos va a crear una resistencia, entonces va a haber unas fuerzas de resistencia que nos van a impedir avanzar y de otra forma va a haber unas fuerzas de propulsión, es decir, que nosotros vamos a poder hacer fuerza para avanzar. Entonces, con una buena técnica podemos ser muchísimo más eficientes a la hora de hacer todo esto. Generalmente, por eso mismo yo me centraría sobre todo los primeros años. O sea, tú cuando empiezas, no solamente con los jóvenes, si me viene un triatleta con 30 años que quiere empezar a nadar, que no ha nadado en su vida, me voy a centrar solamente en el trabajo de técnica y hasta que vea que ese deportista es capaz, por ejemplo, de nadar, porque esto pasa mucho. Hay personas que solamente tienen un ritmo nadando, así, van ahí con el dedo, con el gancho al cuello y solamente no pueden ir más rápido ni ir más despacio. ¿Por qué? Porque si van más despacio se caen, porque no tienen buena técnica, no tienen buen apoyo. Entonces, me voy a centrar solamente en hacer ese trabajo de técnica, porque va a ser un trabajo mucho más agradecido, porque nos va a permitir recuperar mucho más, poder darle mayor énfasis a otras modalidades deportivas y además, pues eso, a la larga, la mejora que vamos a tener es increíble. Cuando un nadador mejora la técnica, va a mejorar muchísimo más que si hacemos un trabajo, metemos un bloque, por ejemplo, de trabajo de consumo de oxígeno máximo. Entonces, me centraría en mejorar y en aprender la técnica y haría sesiones específicas con un nadador de alto nivel también, que tenga una técnica exquisita de trabajo de técnica. Nunca de forma analítica, pero sí de trabajo de técnica. Y donde me centraría más, sobre todo, que es uno de los mayores problemas que tienen las personas que empiezan a nadar o las personas que te dicen, es que no avanzo nadando y ves un tío fuerte, un portento físico y no avanza nadando. Es que la resistencia que ofrece, sobre todo, su cuerpo a la hora de nadar es enorme. Entonces, la fuerza que tiene que hacer para avanzar va a ser mayor. Entonces, generalmente, primero, el mayor problema que suelen tener estas personas es que la posición de entrada, la posición que tiene el cuerpo a la hora de nadar ya es mala. Es decir, por ejemplo, nuestro cuerpo al final hace una resistencia. Si pensamos que nuestro cuerpo es un círculo, por ejemplo, si nadamos en posición verticalizada, ese círculo va a ser enorme. Entonces, el freno que vamos al final, nosotros si metemos la mano en el agua y empujamos hacia ahí, vamos a notar cómo nos estamos frenando. Si empujamos, en cambio, con la mano recta, la resistencia que va a crear nuestra mano va a ser menor. Entonces, ya de entrada, esa posición va a ser la base. Es decir, cuando consigamos una posición lo más horizontal posible y ofrezcamos la menor resistencia posible, es cuando empezaremos a centrarnos en esa fase propulsiva, en esas fuerzas de propulsión e intentar que sea lo más eficiente posible. Y una vez tengamos ya todo esto bastante bien asimilado, ya empezaremos a trabajar series, a trabajar ritmos, a trabajar otros aspectos. Pero creo que primero nos tenemos que centrar en mejorar esta técnica. Porque si vemos a nadadores de alto rendimiento, sobre todo en pruebas ya más largas de 100 metros, donde la eficacia ya no vale prácticamente para nada y tenemos que buscar ser eficientes, la técnica tiene que ser el pilar de todo nadador. Vale. Pues creo que queda bastante claro así los conceptos básicos dentro de lo que se puede hacer en un podcast. Y ahora vamos a pasar, por ejemplo, al ciclismo y quiero que comentemos más o menos los mismos aspectos. El primero sería cómo sería la planificación de un ciclista a lo largo de una temporada y después ya pues hablaremos de ese 20% que nos va a dar el 80% de los resultados. Pues aquí también eso, un poco como en el caso de natación. Dentro del ciclismo primero vamos a encontrar las distintas modalidades. Podemos tener el ciclismo en ruta, podemos tener ciclocross, mountain bike, hay muchas modalidades. Entonces dependiendo de la modalidad la carrera o la convicción en sí va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, una persona que prepara ciclocross, aparte de que en la carrera van a entrar unos factores distintos en los que nos vamos a encontrar en ciclismo en ruta, por ejemplo, pues se va a tener que bajar de la bici, va a tener que superar obstáculos, técnicamente va a tener que ser muy bueno. La carrera dura solamente una hora, por lo tanto es una carrera muy intensa y muy intermitente, es decir, con muchos cambios de ritmo. Y después va a estar un ciclista que compite en ciclismo en ruta, en el ciclismo que nosotros conocemos por norma general y aquí pues lo interesante de esto es que además cada etapa, las exigencias de cada etapa van a ser diferentes. No va a ser lo mismo el perfil de una etapa de montaña o un perfil de una etapa llana, no va a ser lo mismo una carrera de un día o una gran vuelta. Las demandas de cada competición van a ser totalmente diferentes y luego además vamos a tener el tipo de deportista. Va a haber deportistas, ciclistas que son sprinters, es decir, que su cartucho es llegar lo más frescos posibles al final de la etapa y rematar la etapa. Va a haber otros ciclistas, por ejemplo, que lo que tienen es mucho fondo y tienen más gas. Por ejemplo, los últimos son capaces de realizar esfuerzos muy, muy intensos de 5 o 10 minutos cuando ya llevan una fatiga acumulada brutal, pues por ejemplo de 2.500 kJ. Y luego vamos a encontrarnos con otros ciclistas que, por ejemplo, escalan muy bien y se defienden bien, por ejemplo, en carreras de montaña. Entonces, en base a esto, es decir, a la modalidad que nosotros hagamos y al tipo de ciclista que nosotros tengamos, pues vamos a planificar la temporada. Pero al igual que pasa en la natación, por ejemplo, en el caso de ciclismo, pues creo que el volumen es en lo que se centra la planificación, ¿no? Aunque yo no me centro obviamente en el volumen, pero sí que el volumen es un factor muy, muy importante. Porque una persona que compite en ciclocross, pues obviamente el volumen de tratamiento va a ser mucho menor que un ciclista que compite en ruta, pues porque la carrera dura solo una hora y un ciclista que compite en ruta primero va a tener carreras de 5 horas o más. Y además, si compite en vueltas, pues esas carreras se entrelazan entre día a día, con lo que la capacidad de recuperación tiene que ser brutal y, como sabemos, pues realmente a mayor volumen, pues vamos a ser capaces de recuperar mejor, de tolerar mejor estas etapas, estas carreras. Entonces, en este caso, en el ciclismo, sí que el volumen va a ser un requisito mínimo. Si no tenemos muchas horas para poder entrenar, pues seguramente nuestro rendimiento sea inferior. Aunque luego, obviamente, como te he comentado, normalmente las etapas, o sea, no va a ganar la etapa el que tenga, el que aguante a mayor velocidad, o sea, a mayor intensidad 5 horas. Va a ganar la etapa el ciclista que en las situaciones determinantes de la carrera sea capaz de exprimirse al máximo. Al final, la etapa no se va a ganar durante esas 5 horas. Va a haber algunos momentos determinantes, como puede ser una subida a un repecho donde se hagan ataques muy intensos, donde aguantas al grupo delante o ya has perdido la etapa. O, por ejemplo, lo que te comento, puedes estar escondido durante toda la etapa y, al final, ponerte delante, ser un buen sprinter y ganar la etapa. Entonces, vas a tener que jugar con todas estas demandas de competición, analizando el perfil de cada carrera y, sobre todo, de tus características para saber dónde vas a ser competitivo y dónde vas a poder hacerlo bien y trabajar esto. Pero sí que unos aspectos claves, una vez que llegamos al entrenamiento, sí que debería de ser, en el caso del ciclismo en ruta, trabajar lo que se denomina la resistencia a la fatiga. Porque, como te digo, los puntos determinantes de la carrera se deciden en fatiga. Es decir, tú, cuando ya llevas una fatiga como la de las piernas, tienes que ser capaz de producir unos vatios muy altos a los momentos finales de la carrera. Y, por ejemplo, a diferencia con otros deportistas, yo como nadador, yo te puedo hacer dos minutos a tope y al de 15 minutos voy a hacer esos dos minutos a tope, pero el ritmo que voy a llevar va a ser muchísimo más lento que antes. Pues, en el caso de los ciclistas bien entrenados, la pérdida de vatios, de intensidad, no es tan grande. ¿Por qué? Pues porque, al final, tienen que estar adaptados a estas situaciones. De hecho, lo que se suele ver normalmente es que van prácticamente todo el rato en pelotón y, de repente, en algún momento de la carrera llega uno, intenta escaparse y los que consiguen seguirle son los que después están cerca de la victoria en las carreras. ¿Y cómo entrenaría esto para que no se reduzca tanto el rendimiento en fatiga? Al final, es lo que te comento. Primero, habría que ver cuáles son las características del propio ciclista. Es decir, porque va a haber con algunos ciclistas que en ese tipo de carreras, simplemente por su fisiología, pues digas, no, este ciclista no va a poder rendir en esas carreras. Primero, porque es un ciclista pesado, que mueve muchos vatios y donde su punto fuerte está en carreras muy llanas, donde se lleguen al sprint en grupos muy grandes, porque mueve muchísimos vatios y ese es su baza, ¿no? Y habrá otros ciclistas que, pues igual, sean muy rápidos también, pero no le conviene llegar con mucha gente al sprint, pues porque, al final, mueve muchos vatios, pero no tantos como esos sprinter puros y lo que le interesa es llegar con ese puntito de fatiga, porque cuando están en esa situación sí que son los deportistas más rápidos. Entonces, hay que ver un poco cuáles son las características de cada deportista y lo que deberías de trabajar con ellos. Y la resistencia de la fatiga se trabaja siguiendo el principio de la especificidad. Es decir, tienes que buscar situaciones en el entrenamiento donde el ciclista vaya a llegar fatigado y, en esas situaciones, meter esfuerzos de intensidades similares a las que se va a encontrar en competición. Obviamente, si tú, por ejemplo, quieres trabajar lo que el ciclista puede sufrir al final de una carrera de cinco horas, pues no vas a meter muchos entrenos de este tipo. Entonces, hay otras vías. Por ejemplo, yo puedo meter unas series al principio del entrenamiento que el objetivo de estas series no es mejorar el consumo de oxígeno máximo, que seguramente lo mejore. Pero el objetivo de esta serie simplemente es crear un nivel de fatiga que lo vaya a carrear durante todo el entrenamiento y, así, de alguna forma, aunque no va a ser lo mismo, voy a poder simular lo que se va a poder encontrar en una carrera larga. Porque si yo meto unas series al principio de la sesión, luego alargo la sesión dos horas y, al final de la sesión, meto esas intensidades específicas, pues aunque la sesión tenga una duración, o sea, la duración de la sesión sea la mitad de una carrera, pues no va a ser lo mismo, pero sí que voy a experimentar situaciones que pueda vivir en la carrera. Y lo mismo con los triatletas, que van a competir un Ironman. Tú no vas a simular un Ironman cada fin de semana, sino vas mal. Entonces, lo que buscas es simular esa fatiga que se puede encontrar en una carrera tan larga como puede ser el Ironman con entrenamientos más cortos. Y una de las estrategias puede ser, por ejemplo, cadencias más bajas, ya te digo series al principio, meter factores estresantes, tanto a nivel mental como a nivel físico, que te vas a poder encontrar en la carrera. Creo que eso, hay técnicas muy interesantes para trabajar este aspecto. O el trabajo de fuerza previo también, que ya de antemano sabes que el trabajo de fuerza no va a ser, digamos, tan bueno para mejorar la fuerza, pero sí que nos va a dar eso, que de cara al entrenamiento vamos a poder experimentar esa fatiga que nos vamos a encontrar con carreras tan largas. Entonces, creo que es eso, darle una vuelta a la cabeza porque hay muchas formas de poder conseguir eso y es simplemente eso, pensar en lo que el ciclista puede sentir en la competición, intentar de alguna forma reproducirlo con otras herramientas. Vale. Y pasando ya a la segunda pregunta en cuanto a ciclismo, el 20% que nos daría el 80% de los resultados, ¿cuál sería en este caso? Aquí ya para mí sería un poco más complicado responderte a esta pregunta, pero yo sí que creo que a nivel, bueno, si hablamos de alto rendimiento, obviamente, aquí hay una, como pasa en la natación, obviamente, va a haber una selección, es decir, los ciclistas que hay en el pelotón, si tú les haces las típicas pruebas fisiológicas que se hace a cualquier deportista, van a darte unos valores increíbles todos, porque al ser un deporte tan demandante físicamente, o el motor funciona, o nunca vas a llegar a esos niveles. Entonces, luego ya de entrada, estos deportistas ya entrenan muchos, muchos kilómetros semanales y es una de las claves. Si tú no metes volumen, en el caso del ciclismo, más de 20 horas semanales, por ejemplo, no vas a poder rendir a ese nivel, deberías de meter más incluso. Entonces, hay que meter volumen, no hay otra. Estamos hablando de ciclismo, entonces el volumen creo que tiene que ser uno de los factores. Y luego, ese 20% seguramente sea, pues, al final conocer cuáles son tus puntos fuertes, intentar potenciarlos al máximo, esos puntos fuertes, una vez tengas esa base que te permita llegar a esas situaciones de carrera determinantes en la mejor forma posible, luego saber explotar esos puntos fuertes de la mejor forma posible. Porque lo que pasa en el ciclismo, a diferencia con la natación, es que hay una incertidumbre, es decir, a la carrera pueden pasar muchas cosas que no las puedes controlar. Entonces, por mucho de que sea una carrera perfecta para ti y llegues de la mejor forma posible, pueden pasar una serie de circunstancias que se den que no te permita poder demostrar, digamos, todo esto. Entonces, creo que es eso. Una vez tengas esa base, intentar potenciar esos puntos fuertes que tú tienes y luego, aparte, saber leer muy bien la carrera. Vale, es decir, ver volumen y después conocerte y saber establecer una táctica según tus características y las características que se presenten en la etapa en concreto, ¿no? Eso es. Sí, el volumen, por lo que te digo, porque al final te va a permitir soportar esas carreras tan largas y luego recuperarte de un día a día. Y luego, por ejemplo, el trabajo de intensidad, que seguro que muchos estarán preguntando, pues lo haría en base a cuáles son nuestras características. Si, por ejemplo, nosotros donde de verdad funcionamos son en esfuerzos finales de unos cinco minutos, pues seguramente tendremos que tener un consumo de oxígeno muy alto y uno de los más muy alto y además tendremos que ser capaces de rendir muy bien en fatiga. Si, por ejemplo, nosotros somos buenos en llegar al sprint al final y somos capaces de producir muchos vatios al final, pues tenemos que ser capaces de hacer muy buenos sprints y de crear picos de intensidades muy altos. También que no se nos olvide que una persona que sea capaz de hacer tres spins muy, muy potentes en la primera hora de entrenamiento no quiere decir que al final del entrenamiento sea capaz de reproducir esas intensidades. Seguramente, imagínate que yo mueva menos vatios al principio del entrenamiento pero tenga mayor capacidad de resistencia a la fatiga, al final puede que donde se va a ganar la carrera además yo sea capaz de mover más vatios que esa persona a pesar de que mis valores máximos sean menores. ¿Por qué? Pues porque tengo mayor resistencia a la fatiga. Entonces, seguramente en ciclismo en pista sí que la otra persona tenga más ventaja respecto a mí pero en ciclismo en ruta no. Entonces, hay que analizar todos estos factores. Por eso creo que es complejo. A diferencia de que en la natación sí que lo tendría claro porque creo que la técnica es algo que todos los nadadores tienen que cumplir en el caso del ciclismo es muy variado. Entonces, sí que creo que el volumen es un requisito principal y luego eso. El trabajo de intensidad lo enfocaría más a lo que de verdad creo que debería de trabajar de mis puntos fuertes. Es decir, hacer mis puntos fuertes todavía más fuertes. Y mis puntos débiles pues intentar compensarlos para que me permitan llegar al punto donde de verdad pueda potenciar eso que yo tengo dentro. Vale. Creo que por el ciclismo es suficiente. Vamos a pasar ahora a hablar sobre correr y entiendo que te centras sobre todo en corredores de larga distancia. Entonces, supongo que va a ser muy parecida la planificación respecto a la que hemos hablado del ciclismo, ¿no? Sí, al final es un poco diferente. En el ciclismo no hemos hablado, pero la temporada competitiva son casi carreras casi todas las semanas. Entonces, a diferencia de que en natación hacíamos tres picos bastante claros, en el caso del ciclismo no se suele hacer tanto así porque al final hay muchas carreras. Entonces, intentas buscar periodos donde quieres llegar en buena forma. Intentas mantener, similar a deportes de equipo, que intentas mantener esa buena forma durante un determinado periodo. No periodos tan largos como, por ejemplo, en deportes de equipo, pero sí periodos no un día, sino periodos un poquito más duraderos. En el caso de los corredores, como dices, yo ahora mismo entreno solamente a corredores que compiten en pruebas más largas de 10 kilómetros o, si no, triatletas. Entonces, aquí sí que la planificación se asemeja más a la natación porque sí que en este caso no se compite tanto como es en el caso del ciclismo. Entonces, se buscan, normalmente además, a los que entreno ahora mismo son personas que compiten en maratones, en medias maratones, en triatrones. Entonces, se marcan dos o tres objetivos a lo largo de la temporada. Intentamos llegar de la mejor forma posible a esos dos o tres objetivos. Entonces, lo que hacemos es marcar dos o tres picos claros durante la temporada. Intentamos hacer un buen trabajo antes de llegar a esos picos con un previo tapering y así es como lo organizamos. Entonces, el reparto de las cargas sí que es más sencillo de realizar porque o se ve más fácil. Es decir, esas subidas y bajadas se ven de forma más clara porque se hace una subida muy progresiva porque te permite y luego una bajada bastante grande para llegar a ese objetivo para luego volver a empezar de cara al siguiente objetivo. Vale. Y la misma pregunta que he hecho antes. Si tuvieras que decirnos ese 20% de conceptos que nos van a dar el 80% de los resultados, ¿en qué te centrarías en el caso de correr? Sí, pues aquí es un poco diferente al ciclín o a natación porque sí que analizando los estudios científicos, aunque mucha gente cree que no, obviamente, últimamente se le está dando muchísima importancia al trabajo de intensidad que es muy importante, pero lo que nos dicen los estudios científicos y si tú hablas con deportistas de alto rendimiento y los deportistas que rinden bien es que las personas o los deportistas de larga distancia, los corredores de larga distancia tienen que meter volúmenes grandes. Es decir, los deportistas que andan a muy alto nivel meten muchos kilómetros semanales. Entonces, el volumen va a ser un requisito importante a la hora de conseguir buenos objetivos. ¿Cuál es el aspecto que tenemos que tener en cuenta con los corredores? Que tenemos que tener mucho cuidado porque la carrera no es como la natación o el ciclismo. Hay impacto y la probabilidad del riesgo de lesión es muy alto y la mayoría de las personas no están preparadas para soportar estas cantidades de volúmenes. Entonces, obviamente, dependiendo del nivel de las personas, el volumen que trabajo con ellos es bastante más bajo que lo que podría realizar con un corredor de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque obviamente, si les meto ese volumen, se van a lesionar. Entonces, creo que aquí sí que es muy importante un buen trabajo de fuerza previo. Es decir, tenemos que tener una buena base, al igual que en el caso del ciclismo y de natación va a ser muy, muy importante. En el caso de los corredores, creo que todavía incluso más porque de esta forma vamos a ser capaces de poder meter mayor carga de entrenamiento en la carrera y vamos a ser capaces de reducir ese riesgo de lesiones tan grandes que nos podemos encontrar en el caso de la carrera. Entonces, yo aquí sí que le daría prioridad al hecho de tener primero una buena técnica, como lo hacíamos en la natación, pero este trabajo lo acompañaría, al igual que se me ha olvidado decirlo en el caso de natación, donde el trabajo de movilidad va a ser muy importante porque muchas veces no vamos a ser capaces de realizar distintos gestos técnicos por falta de movilidad. Pues en el caso de los corredores, haría un buen trabajo de fuerza porque sin estos prerequisitos de fuerza muchas veces no somos capaces de tener una buena técnica corriendo. Entonces, creo que va a ir todo entrelazado. Al final, antes de ser capaces, como bien has dicho, de correr 42 kilómetros, primero tenemos que ser capaces de correr de una forma relativamente correcta, reduciendo ese riesgo de lesiones que podemos tener y luego ya empezaremos a acumular kilómetros, a hacer un trabajo de alta intensidad, etc. Entonces, creo que aquí sí que un trabajo de técnica y un trabajo de fuerza, un trabajo compensatorio, creo que es clave para poder correr de una forma segura y de que en un futuro nos va a dar ese punto de rendimiento. Es decir, que lo más importante de primera en un deportista que quiera dedicarse a correr largas distancias es reducir el riesgo de lesión que existe mayor que en la bici o en la natación por el mayor impacto y para esto lo que se hace es mejorar la fuerza y también trabajo de técnica. Y una vez ya tenemos esa base, también lo importante, igual que hablábamos del ciclismo, es el volumen de entrenamiento, ¿no? Eso es. Al final, obviamente, lo que no quiero decir es que nunca, o sea, a un nadador y a un ciclista voy a intentar desde el principio asegurarme de que esa persona no se vaya a lesionar, me voy a fijar en la técnica, me voy a fijar en sus deficiencias para que esa persona no se lesione, pero la realidad nos dice de que muy pocas personas que empiezan a practicar natación o ciclismo lo dejan porque físicamente sienten dolor y, en cambio, una persona que empieza a correr nos van a llegar muchos casos de que al final lo deja porque no para lesionarse, porque nota no sé qué aquí. Entonces, al final, esa es la realidad. Entonces, primero, nos tenemos que asegurar para que la persona disfrute corriendo, que creo que tiene que ser una de las claves para que luego sea capaz de acumular esas cantidades de cargas tan elevadas para que disfrute corriendo. Primero, nos tenemos que asegurar de que el chasis de esa persona esté perfectamente para poder correr y luego lo que haremos es enseñarla a correr de forma correcta y poco a poco, como bien has dicho, con una buena sobrecarga progresiva, aunque aquí todavía tendrá mayor importancia, pues iremos poco a poco acumulando más volumen, más intensidad, es decir, más carga de entrenamiento. Vale. Ahora que hemos hablado ya de natación, de ciclismo y de correr largas distancias, me gustaría que lo unemos todo un poco en el caso de un triatleta, que entiendo que el volumen de entrenamiento va a ser muy importante, por lo que hemos hablado hasta ahora, pero ¿qué aspectos diferenciales verías en el entrenamiento de un triatleta con respecto a los otros tres de manera individual? Bien, aquí, al igual que hacían estos deportes, lo que os digo, creo que el entrenador, además se habla mucho últimamente, tiene que individualizar al máximo el entrenamiento. Entonces, esto primero empieza, primero, por las características del deportista y luego por las demandas de la prueba. En el caso del triatrón pasa lo mismo que la natación y el ciclismo. Y es que depende de la prueba que queramos preparar, no va a ser lo mismo preparar un triatrón de distante y sprint, que es una duración de una hora o un Ironman, que va a ser ocho horas el mejor del mundo y a una persona, digamos, normal, pues va a ser doce, trece, catorce, quince horas de carrera, ¿vale? Entonces, las demandas, incluso dentro de un Ironman, las demandas del Ironman de la persona que hace ocho horas en un Ironman y las demandas de la persona que hace quince horas en un Ironman va a ser totalmente diferente. Entonces, la forma de planificar va a ser completamente diferente. Como la distribución de las cargas, pues para un triatrón de sprint o que compita en distancias olímpicas, sucede algo similar al ciclismo, porque el número de competiciones durante el año suelen ser mayores, entonces sí que se buscan picos, pero se intenta mantener ese pico durante un determinado tiempo donde hay más cargas de carrera. Generalmente suelen ser en épocas de verano. En el caso de deportistas de alto nivel que compiten en distancias de sprint olímpico, durante todo el año hay pruebas internacionales. Entonces, se buscará eso. No puedes descender tanto ni subir tanto la forma porque no hay tanto espacio entre competición y competiciones. No te permite eso. Sin embargo, si nos vamos a distancias ya más largas, media o larga distancia, simplemente por la propia competición, que no podemos hacer dos Ironmans en un mes, pues porque no somos capaces de recuperarnos, o no llegaríamos en la mejor forma posible, pues lo que buscamos es eso. Al final, dos, tres picos de forma durante el año, donde establecemos dos, tres objetivos principales, dos, tres carreras. En el caso del Ironman, generalmente, pues se suelen hacer un Ironman, dos Ironmans durante el año, y luego se busca otra carrera de menor distancia, digamos, para complementar antes del Ironman. Entonces, buscamos llegar en dos, tres momentos puntuales de la temporada en la mejor forma posible. Lo mismo, una carga muy grande, con un previo tapering, dependiendo de la persona, una semana, tres semanas, para poder llegar de la mejor forma posible en esas carreras. Pero sí que normalmente nos centramos en una carrera y las otras carreras las hacemos como preparatorias. Aunque intentamos llegar de la mejor forma posible, intentamos probar cosas que nos permitan, al ser pruebas tan largas, vamos a tener que saber qué es lo que sucede en situaciones similares. Entonces, las competiciones son los momentos donde más información nos da para después, por ejemplo, a la hora de plantearte un Ironman, si antes hemos hecho dos medio Ironmans, es decir, dos carreras de distancia half, pues vamos a tener mucha información para poder plantear ese Ironman. Ritmos, lo que podemos, dónde más vas a fallar. Al final, como te digo, es muy difícil sacar entrenamientos de 13, 14 horas, difícil o no, no lo vamos a hacer ni lo deberíamos hacer. Entonces, las carreras sí que nos permiten eso, es decir, lo que vamos a encontrarnos en la comisión, lo vamos a poder vivir. Entonces, sí que es importante llegar a esas carreras previas en una buena forma, porque de esa forma vamos a poder reproducir lo que de verdad sentimos. Al final es eso, buscar esos picos de forma, intentar distribuir la carga para llegar de la mejor forma posible. Vale, es decir, que dependiendo de las distancias en las que se corra, puedes correr con más frecuencia o menos, y si son distancias muy altas, pues vas a intentar tener un pico de forma el día de la carrera, porque no vas a correr mucho a seguida, pero si son distancias más cortas, sí vamos a intentar mantener un poco más elevado ese nivel de forma, y sobre todo centrarnos en una carrera en específico, y las demás, utilizarlas como para sacar información que nos permitan establecer la estrategia para esa en la que nos vamos a centrar. Eso es, en distancias cortas al final no vamos a llegar a un pico de forma tan alto, pero lo que buscamos es un pico de forma más bajito, intentamos mantener. Por ejemplo, podemos utilizar modelos como el ATR que nos permiten crear pequeños picos de forma durante la temporada. No vamos a llegar a picos de forma tan altos. En distancias tan largas, pues como no podemos competir, no podemos realizar tantas competiciones, o sí podemos, pero no vamos a llegar a la misma forma, tantas competiciones tan largas durante el año, pues lo que buscamos son picos más exactos. Sí que haremos más carreras de distancia más cortas durante el año, pero no las vamos a contar como competiciones como tal, sino al final son pruebas preparatorias que las introducimos dentro de la programación. Entonces, cuantificamos la carga que puede producir esas pruebas y las introducimos como un entrenamiento específico. Como una especie de simulacro, ¿no? Eso es. Vale. Y para, antes de acabar la entrevista, me gustaría también hablar de forma breve, porque no quiero robarte mucho más tiempo, sobre un tema que he visto que escribes bastante sobre él, y es el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el HRV. Así que vamos a empezar por que nos digas qué es esto y para qué sirve. Bien. Bueno, al final, creo que tú también has hablado un poco sobre esto, alguna vez creo que te he visto por Instagram. Entonces, voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla posible, porque para una persona, a mí me pasó, cuando empecé a aprender sobre esto, puede resultar muy complejo. Entonces, de forma sencilla, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que nos muestra, lo que intentamos analizar con esto, es la distancia que existe entre onda R y R de cada latido. Es decir, dentro de cada latido, a ver distintas ondas, pues la variabilidad, lo que nos mide es la distancia que hay entre la onda R y R, y cuánto varía esta distancia. Es decir, si por ejemplo, para hablar de forma más sencilla, si entre latido y latido, nosotros tenemos una distancia de 100 milisegundos, entre el siguiente latido y el siguiente latido, tenemos la distancia de una distancia de 100 milisegundos, si entre el siguiente latido y el siguiente latido, tenemos otra vez una distancia de 100 milisegundos, obviamente, no existe variabilidad de la frecuencia cardíaca. La distancia siempre es la misma. Si en cambio, esta distancia entre el latido y latido es de 100 milisegundos, el siguiente latido y latido 150, el siguiente latido y latido 50, pues va a haber mayor variabilidad que en el ejemplo anterior. Entonces, lo que medimos con la variabilidad de la frecuencia cardíaca es esto, y después interpretamos los parámetros que vemos ahí, pues para poder conocer otras cosas interesantes de cara, no solo al rendimiento, también a la salud y al estado general de la persona. Vale. Y explícanos un poquito cómo se utiliza y cómo interpretaríamos los resultados y cómo medimos esto, que al final parece bastante complejo. Sí, eso es. Al final, y es complejo, sobre todo, como pasa con muchas herramientas en el ámbito del rendimiento, es que estas herramientas nos dan muchas variables. Si nosotros cogemos los valores en bruto que nos puede ofrecer cualquier programa que nos mida la variabilidad de la frecuencia cardíaca o cualquier pulsómetro que nos mida esto, nos dan muchísimos parámetros que lo que nos hacen es perdernos. Entonces, creo que la clave es centrarse en los parámetros que de verdad son importantes y que nos dicen o nos dan información. La forma de medir esto, pues la verdad que hoy en día es muy sencillo. Hay distintas formas, generalmente hay, digamos, tres formas que más se utilizan. Por un lado está la electromiografía, que obviamente no es lo más útil para nosotros, pues porque un cacharro de esos cuesta mucho, aparte que es muy aparatoso. Luego están las bandas de frecuencia cardíaca, por ejemplo, las bandas de Polar, la H7, la H10 va bastante bien, están validadas y se pueden utilizar. El mismo Polar, creo que te puede medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca con su propia aplicación. Luego tendríamos que exportar ese archivo a otro programa, por ejemplo, QBIOS y analizarlo con ese programa. Es bastante complejo. Yo personalmente utilizo una aplicación que se llama HRV for Training, la llevo utilizando ya muchos años, hay otras aplicaciones como Elite HRV, pero yo utilizo esta y lo bueno de esta aplicación para mí es que podemos medirnos la variabilidad de la frecuencia cardíaca sin necesidad de utilizar ningún otro dispositivo, sin bandas de frecuencia cardíaca. Es decir, esta aplicación utiliza una tecnología que nosotros colocamos el dedo en la cámara del teléfono móvil y el propio móvil nos mide el pulso y la distancia que hay entre el latido y latido. Entonces, la propia aplicación gestiona estos datos y nos da parámetros sencillos y que de verdad tienen utilidad para nosotros en el ámbito del rendimiento. Entonces, creo que es la forma más fácil de empezar a cacharrear con esta variable. ¿Y cuál es el momento en el que habría que tomarse la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Pues esto es una pregunta muy importante porque al final el problema que tenemos es que mucha gente intenta hacer es que compara sus datos con los datos de otra persona y esto es erróneo en estas variables. Así como yo puedo comparar mis datos de potencia o el peso que levanto con otra persona, con la variabilidad no es así. Una persona que tenga mayor variabilidad no quiere decir que vaya a rendir mejor. Tenemos que comparar nuestros datos con nosotros mismos. Entonces, la forma en la que nos medimos va a ser muy importante porque si nosotros nos medimos la variabilidad cada día de forma distinta, un día me lo mido de pie, un día después de tomar un café, un día a las 10 de la noche, otro día a la mañana, va a haber muchos factores que van a afectar la variabilidad de la frecuencia cardíaca que no nos van a dejar ver si estos datos han cambiado porque de verdad no estoy recuperado, porque estoy cansado, porque no he tolerado bien el entrenamiento, o simplemente porque me he tomado dos cafés a la mañana y no ha afectado eso. Entonces, es importante medirnos siempre en el mismo momento del día. Generalmente se suele medir o durante el día, para eso se utiliza el electrocardio, el Holter, por ejemplo, o si no, cuando utilizamos estos aparatos o la frecuencia cardíaca, se suele medir a la mañana nada más despertarnos. ¿Por qué? Pues porque a la mañana nada más despertarnos hay pocos factores que nos pueden afectar en esa medición. Si yo me la mido nada más despertarme, pues no he hecho absolutamente nada, solamente dormir. Entonces, el estado en el que me estoy midiendo la variabilidad es siempre lo parecido. Entonces, si cambia ese valor, seguramente ha cambiado, o bien porque me he pasado con el entrenamiento, no he recuperado bien, he dormido mal, entonces ya sí que voy a poder interpretar los datos, porque me estoy midiendo siempre, digamos, en la misma situación. Claro, porque lo que hay que entender es que al final la variabilidad de la frecuencia cardíaca se utiliza como un indicador del estrés interno que tiene en el cuerpo, pero hay que entender que podemos tener estrés interno de diferentes aspectos, como por ejemplo has comentado el tema del café, el entrenamiento sería otro estresor, el trabajo, la falta de descanso, entonces tienes que intentar mantener estas constantes variables y saber si, para poder interpretar los resultados de manera óptima y saber si lo que te está afectando es el entrenamiento, si lo que te está afectando es que te has peleado con tu pareja o cualquier otro motivo, ¿no? Eso es, al final, lo bueno y lo malo de la variabilidad es eso, que se ve afectado por muchísimos factores, no solamente por el entrenamiento, sino que hay otros factores del día a día que nos van a afectar. Digo que es lo malo porque a la hora de interpretar los datos vamos a tener que tener en cuenta muchas cosas, pero lo bueno es eso, que nos da mucha información y que podemos prevenir muchas cosas analizando factores que de otra forma seguramente no los tendríamos en cuenta. Al final, la variabilidad lo que nos muestra es el estado del sistema nervioso autónomo, que el sistema nervioso autónomo, aparte de regular otras funciones, por ejemplo, que el cuerpo no las puede controlar, se encarga de mantener la homeostasis del cuerpo, es decir, ese estado de equilibrio que tiene el cuerpo de por sí. Entonces, cuando ese estado de homeostasis se rompe, nosotros con la variabilidad de la frecuencia cardíaca podemos ver que se ha roto. Lo que no vamos a saber es por qué se ha roto este estado de homeostasis. Entonces, es cuando toma valor estos factores que tú has comentado. Si nosotros vemos que algo ha pasado ahí, empezaremos a analizar qué es lo que ha pasado. Nos hemos pasado con el entrenamiento, estoy teniendo mucho trabajo, estoy durmiendo mal, tengo problemas con mi pareja, etcétera. Entonces, vamos a intentar solucionar esos problemas para volver a ese estado de estable, de homeostasis. De hecho, yo cuando lo he probado, lo que más he notado es que los resultados que tenía eran mucho mejores cuando estaba de vacaciones que después cuando estaba en un periodo de trabajo. Y parece una tontería, pero se notaba bastante la diferencia. Eso es así. Es bastante curioso porque, de hecho, en teoría, tú cuando analizas papers sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, factores como el viaje, beber alcohol, comer mal, afectan negativamente a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que son aspectos que cuando nos vamos de vacaciones solemos realizar. En cambio, cuando nos vamos de vacaciones que estamos viajando, que solemos comer mal, o bueno, comemos peor, salimos de la rutina y de vez en cuando podemos beber alcohol, lo que tú comentas, a mí también me pasa lo mismo, la variabilidad sube o mejora. Si seguimos entrenando sobre todo, ¿por qué? Pues porque estamos mucho más relajados y ahí vemos el efecto que tiene la mente en nuestro cuerpo y es así. Y, sobre todo, es bastante curioso porque sí que hay muchos estudios que demuestran su utilidad en el mundo de la resistencia, en los deportes de resistencia y no hay tantos en los deportes de fuerza porque, bueno, parece que el entrenamiento de fuerza no afecta tanto al sistema nervioso autónomo. Entonces, se ha dejado de alguna forma de lado el uso de la variabilidad en este tipo de deportes que me parece algo erróneo. ¿Por qué? Pues porque lo que te digo, creo que el valor real de la variabilidad está en eso, en que al final un deportista de fuerza va a tener también situaciones estresantes del día a día, va a tener también problemas de sueño, va a tener también muchas cosas. Entonces, la variabilidad me va a permitir analizar todo eso y regulando el entrenamiento, aunque en teoría con estudios a corto plazo y analizando solamente el entrenamiento no se va a ver, si tú regulas el entrenamiento todo esto también se va a cambiar y a la vez, obviamente, si tú mentalmente estás mejor, estás más descansado, vas a rendir mejor. Entonces, creo que es un parámetro que tiene utilidad utilizándolo de forma correcta en todas las modalidades deportivas. Yo, por ejemplo, ahora mismo que apenas hago deporte aeróbico, solamente hago entrenamiento de fuerza, utilizo la variabilidad y saco conclusiones muy, muy positivas y muy útiles en el día a día. Siempre que lo utilizas de forma correcta, creo que es una herramienta imprescindible. Claro, porque al final lo que te está dando es información de todo el estrés que tú acumulas, que realmente es lo que te importa. Por ejemplo, con el ejemplo que te digo de las vacaciones, yo en vacaciones fue cuando empecé a utilizarlo, digamos, y me di cuenta de que tenía X valor y estaba entrenando bastante. Luego intenté mantener ese volumen de entrenamiento cuando volví al trabajo y me di cuenta de que manteniendo el volumen de entrenamiento subía, perdón, bajaba la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, estaba empeorando, estaba más estresado, simplemente por el hecho de que me había incorporado al trabajo. Y claro, había cosas que yo no podía cambiar como era el hecho de tener que trabajar y de tener que hacer ciertas cosas del día a día de la vida normal. Entonces, te das cuenta de que quizás la única variable que puedas tocar sea el entrenamiento para reducir ese estrés y eso vaya a posibilitar más mejoras en el entrenamiento aunque estés reduciendo el volumen de entrenamiento. Efectivamente. Además, en el caso del deporte de deportistas de resistencia, lo que se ha visto y yo veo en mis deportistas es que en el caso de entrenamiento lo que más puede afectar a la variabilidad es lo que dices, que muchas veces el único factor que nosotros podemos retocar tristemente es el entrenamiento porque el trabajo está ahí, lo tenemos que hacer y hay otras situaciones que se dan y no podemos hacer nada. En el caso del deporte de resistencia, la variable de entrenamiento que más afecta a la variabilidad es la intensidad. Generalmente, si hay una bajada de la variabilidad que nos indica que no estamos recuperando o tolerando bien la carga de entrenamiento, lo que hacemos es una reducción de la intensidad y generalmente la variabilidad aumenta. En el caso de la fuerza, esto no te lo puedo decir con ningún estudio pero es con experiencia propia y creo que a ti te ha pasado lo mismo, es que cuando la variabilidad extiende, la variable que retocas en el caso del entrenamiento de fuerza generalmente es el volumen. Yo reduciendo un poco el volumen del entrenamiento, normalmente esa variabilidad aumenta y las marcas que estaba moviendo antes, que por determinados aspectos no las estoy moviendo ahora, vuelven a aumentar. Entonces, solo ir jugando de esa forma. En el caso del entrenamiento de fuerza, sí que jugaría más también con la intensidad, puede que lo que analizaría es si me estoy pasando con la intensidad porque también puede ser eso, pero sí que jugaría más con el volumen del entrenamiento. Me ha pasado, la mayoría de las veces que me pasa es cuando me estoy pasando con el volumen del entrenamiento, al final de un mesociclo, lo que sea. Entonces, sí que utilizo esta herramienta, por ejemplo, a la hora de decidir cuándo corto con un mesociclo. Cuando veo que ya el cuerpo no es capaz de tolerar esos volúmenes y esa intensidad con la que estoy manejando. Vale, pues yo creo que hemos dado unas ciertas pinceladas, de todas maneras, quien quiera informarse más sobre el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, creo que incluso tengo un podcast hablando sobre ello yo solo, hemos hablado alguna vez más y también tengo artículos y vídeos en YouTube, seguro que tú también tienes contenido, así que intentaré dejarlo por la descripción y vamos a pasar ya a las preguntas que hago siempre que son comunes a todos al final del podcast y la primera, bueno, si quieres decir algo que no te haya preguntado. Bueno, la verdad que he estado muy a gusto y creo que hemos tocado muchos temas interesantes y nada, creo que está todo dicho. Al final son temas que dan para mucho que podemos pegarnos aquí todos los que nos gustan hablar de deporte, a mí me da igual de qué, pero si es de deporte puede estar hablando horas y horas y horas sin parar, entonces creo que ha quedado una bonita entrevista y hay bastante información para el que sea curioso y el que quiera aprovecharlo. Y una pregunta que hago siempre que saqué del podcast de Sigma Nutrition que es que si solo puedes recomendar un hábito o una acción que vaya a ayudar a los oyentes a mejorar algún aspecto de su vida, ya no necesariamente deportivo ni de salud sino cualquier aspecto de su vida, ¿qué hábito o qué acción recomendarías? Para mí un aspecto muy importante que de vez en cuando hay que saltárselo pero que me ayuda en el día a día a llevarlo todo lo mejor posible es la rutina. Soy una persona de rutina, siempre he sido y yo creo que los deportistas de alto rendimiento tenemos esa característica es decir, o sigues una rutina o, bueno, de hecho, el propio deporte te obliga a seguir una rutina. Entonces, cuando he viajado del mundo de alto rendimiento también me gusta mantener una rutina y de esa forma yo me siento más seguro y me noto mucho más productivo y saco tiempo también para mí, ¿no? digamos. Entonces, si tendría que elegir algo sería eso, mantener una buena rutina, una rutina que esté adaptada a ti, a tu día a día y que te sea cómodo llevarla. Vale, nos quedamos con ese consejo y ahora contenido que quiera recomendar que puede ser sobre esta temática o sobre otra pero en sentido de libros, podcast, canales de YouTube, web, cuentas en redes sociales, ¿qué nos puedes recomendar? Sí, pues la verdad que últimamente tampoco sigo muchas porque lo que intento es seguir a aquellas cuentas, aquellos podcast que de verdad pueda utilizar para mí. Antes seguía muchas y al final me daba cuenta de que cogía muchísima información pero de verdad no aprovechaba toda esa. Entonces, estoy intentando ser más específico en este ámbito pues en español tenemos podcast que hablan de entrenamiento de resistencia por ejemplo muy bueno sobre ciclismo bueno ciclismo y también se tocan otros temas como ciclismo evolutivo que es un podcast que me parece muy interesante luego el de Rubén Espinosa también el podcast de Rubén Espinosa es brutal para mí muy ameno ha empezado hace poco y creo que es uno de los podcast en español que hay que escuchar y luego así en inglés pues hay bastantes podcast como como ahora no me sale el nombre como era no Triathlon Science que es un podcast sobre triatlón y luego bueno hay podcast que por ejemplo de Sigma Nutrition también lo sigo y algún que otro que otro podcast así si quieres luego cuando tengo ahí una lista de podcast te los puedo te los puedo pasar porque ahora no recuerdo me la puedes mandar y la pongo en la descripción perfecto y luego canales de de YouTube pues normalmente estos podcast que te he comentado tienen su propio canal de YouTube que la verdad que está que está muy bien y luego así para el que le gusta todo el tema de entrenamiento de resistencia justo el profesor Stephen Saylor acaba de abrir un canal de YouTube que creo que que va a merecer mucho la pena sobre todo todo el que quiere aprender sobre entrenamiento alta intensidad planificación de entrenamientos de resistencia creo que es un canal que de verdad va a dar va a dar mucho mucho que hablar o eso o eso creo y luego cuentas en internet pues por ejemplo en el caso de Porta Adaptado Miriam Salas creo que es una de las mejores cuentas específicas para personas con discapacidad y relacionada con el deporte y luego en el mundo del entrenamiento de resistencia pues por ejemplo seguro que me dejo alguna pero Javier Sola entrenamiento de potencia en el ciclismo creo que es una de las mejores más que cuenta creo que es una de las personas que más sabe sobre esto y luego también pues la cuenta de Rubén Espinosa de Ultramanu si te gusta el trail running creo que son cuentas muy potentes y luego pues a nivel de productividad como no tanto el podcast bueno ahora mismo el podcast de que fuera mi profesor Chus Cámara que creo que es que es un podcast imprescindible para para mejorar en tu día a día sí muy top él fue quien te nominó para venir aquí de hecho y ya ha recomendado contenido ¿quieres nominar a alguien para que venga al podcast? pues mira si te gustaría ampliar un poco todo este tema de deporte adaptado en la que te he comentado Miriam Salas creo que es una persona que que podía explayarse mucho sobre todo porque tiene experiencia en este ámbito en distintos deportes y trabaja en ello está está haciendo la tesis en 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 este tema y creo que podría ser una persona que te podría dar mucho mucho más de lo que yo te he dado sobre 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 este tema entonces yo creo que sería una persona muy interesante y luego eso en el caso de deportes de resistencia pues un poco las cuentas que te he comentado no sé si alguno de ellos ha pasado por el podcast pero creo que son personas por ejemplo Ultramanu te podría dar mucha información sobre el train running que es un deporte que se practica mucho es un tío que controla controla muchísimo y creo que es muy interesante y luego ya pues por ejemplo si quieres meterte más en el tema de ciclismo pues por ejemplo el 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 que el del podcast de ciclismo evolutivo Manu Sola o si no o si no Rubén Espinosa también podrían podrían hacer podrían hacerte una entrevista muy interesante vale pues tomo nota de ello y por último ya pregunta sobre ti que es cuáles son tus proyectos y objetivos a corto medio y largo plazo y dónde podemos seguirte encontrarte y saber más de ti pues bueno a corto medio largo plazo como te he dicho mi pasión es el del mundo del alternimiento entonces mi objetivo es estar involucrado al máximo en este en este ámbito mi idea es seguir entrenando a deportistas con objetivos competitivos y también poder entrenar a deportistas de alto nivel y estar involucrado plenamente en ello otro de los objetivos que tengo en mente es el de bueno el de sacar la tesis doctoral que también pues bueno con calma la verdad pero sí que es un objetivo que a medio o largo plazo lo quiero cumplir y ya te digo intentar después también en el proyecto que tengo con la sociedad deportiva Ibar de fútbol donde donde gestiono no hemos hablado de eso pero gestiono dos equipos de fútbol para personas con discapacidad ese también es un proyecto muy bonito que me apasiona y bueno yo creo que digamos voy en un futuro dividiré mi tiempo seguiré dividiendo el tiempo en esos tres tres frentes vale y donde podemos encontrarte que eso eso es lo que falta para hacer la promoción nada pues por instagram la cuenta que es romarate trainer en facebook también tengo tengo una página romarate trainer que suelo compartir contenido similar al de instagram y luego ya pues bueno cuando intento explayarme más en un tema que al final tanto instagram como facebook pues no dan pie a ello pues también tengo mi página web que es romarate trainer que también pueden encontrarme por ahí pueden encontrar información sobre sobre mi trabajo sobre lo que hago sobre mis servicios y luego también sobre distintos artículos que escribo de vez en cuando sobre temas que me parecen interesantes siempre enfocados al mundo del deporte y del entrenamiento vale pues ya sabéis recomendable seguirle tiene contenido bastante bueno y vamos a ir despidiendo aquí mucho ánimo con todos estos proyectos que comentas que la verdad que suenan bastante interesantes y hasta aquí la entrevista de hoy así que muchas gracias otra vez por todo el contenido que nos has dado y un saludo y a seguir creciendo muchas gracias escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena